Martes de la décima semana del Tiempo Ordinario Lectura del Santo Evangelio según San Mateo En aquel tiempo dijo Jesús a sus discípulos Vosotros sois la sal de la tierra Pero si la sal se vuelve sosa, ¿con qué la salarán? No sirve más que para tirarla afuera y que la pise la gente Vosotros sois la luz del mundo No se puede ocultar una ciudad puesta en lo alto de un monte Tampoco se enciende una lámpara para meterla debajo del celemín Sino para ponerla en el candelabro y que alumbre a todos los de casa Brille así vuestra luz ante los hombres Para que vean vuestras buenas obras Y den gloria a vuestro Padre que está en los cielos Palabra del Señor El Señor haciendo uso como es su método de similitudes Les presenta a los discípulos los ejemplos de la sal y de la luz La sal es la que da el sabor al alimento Y la que también se utilizaba y aún hoy se hace Para conservar alimentos El salado de la carne impide o retarda la corrupción El procedimiento de salar se lo llama salazón Y consiste en por una parte la deshidratación por efecto de la sal Y por la otra la inhibición de algunos microorganismos, bacterias y demás Un ejemplo muy común es el del jamón Que primero se pone en salmuera Y actualmente en cámaras después de frío Se lo recubre completamente con cristales de sal Y es eso, a veces son muy salados cuando tienen poco tiempo De estacionamiento Después hay que estacionar La cecina O también es el charque O se mira el charque o charqui Es el equivalente Para ganado vacuno y otro En el caso de la cecina Al final se les pone al sol Se cortan lonjas Se pone al sol La carne El charqui Típico de la zona andina Es una palabra quechua Y era conocido por los indios mucho antes de la conquista Por tanto se ve que es un procedimiento común A distintas culturas Si la salpia del gusto y las propiedades A nada sirve El cristiano debe preservarse la corrupción Debe tener sal en sí mismo Y sobre todo la corrupción Claro, del pecado Siempre el pecado es el que corrompe Y hoy no digo nada nuevo con esto Aunque las personas a todos se van acostumbrando Hoy el mundo está muy corrupto Muy corrupto Y no es difícil Porque, digo, corromperse Porque el ambiente está pervertido Y se empieza de a poco a ceder No digo participando directamente de la corrupción Pero siendo indulgentes Y bueno, no es tan malo No hay que exagerar No puedes pretender que sean todos monjes ¿Qué tienen de malo? Es solo una moda Y ahora los chicos todos lo hacen No te podés oponer No podés ir contra corriente Antes vivíamos muy reprimidos Eso lo hacen ahora Pero con el tiempo se darán cuenta Todos tienen derecho a buscar la felicidad Y si tienen esas inclinaciones Hay que respetarlas No hay que ser tan rígido Este me gusta porque llega más a la gente Antes eran todas prohibiciones La iglesia se tiene que poner autónomo con el mundo Nada de esto es nuevo Viene de muy lejos Nada Viene tan lejos Viene que viene de Adán y Eva Y del diálogo mortal Y nunca tan bien dicho Con la serpiente Ellos fueron tentados Porque desconfiaron de la bondad de Dios Y les sedujo la mentira De que serían autónomos Ahí empieza toda corrupción El hombre crea al diablo Cuando le dice que será el dueño de su vida Que puede usar la libertad Como le vengan ganas Que puede ponerse sus propias reglas O ninguna O ninguna Basta que algo sea posible Hacerlo Para que se haga ¿Y qué hay de malo? Y se dice eso entre interrogación y admiración ¿Se acuerdan de aquello? Just do it Hazlo y ya está Ya está Hazlo Simplemente hazlo Just do it Sugestivamente era el eslogan de una marca de zapatillas Emblemática de la época Que en su publicidad Promovía los pecados capitales Esa es la moda La de quienes proponen E imponen Imponen en realidad Un estilo de vida Pero la gente se lo deja imponer Claro Y todos callan Y se van dejando seducir Si la tecnología permite hacer algo Pues eso basta para que se haga Sin importar si es malo Si es moralmente lícito Más bien se dice que es bueno Porque el progreso es bueno Y porque eso servirá en el futuro A salvar vidas Por ejemplo Y así se experimenta con embriones Se provocan intencionalmente abortos Para obtener líneas de células Que después se aplican en fármacos Y hasta te dicen en la iglesia que está bien Que es moralmente aceptable Porque es remoto Más remoto es el pecado original Se practica lo que pomposamente Y eufemísticamente se llama Fertilidad asistida Se manipula la vida más allá De lo moralmente permitido La vida es de Dios Y es sagrada Hace muy poco se dio la noticia Como logro del cual jactarse De embriones llamados quimeras Embriones hombres mono Hombre mono El hombre En aprendiz de brujo En querer ser como Dios Como le propuso el demonio De ese modo hemos llegado al punto De hacerlo malo o bueno Es la corrupción generalizada Y no sancionada socialmente Es el camino de la autodestrucción Se ha tomado por el camino que va De la falsa autoafirmación De la autonomía Es decir, darse las propias leyes A la autodestrucción La digregación Las divisiones La ruptura de la unidad De la persona Que se desquicia En una vida esquizofrénica A esta corrupción Debe oponerse el cristiano Ser de Cristo Es preservarse Y preservar a otros De la corrupción Los que al menos Se dejen preservar Porque somos sal de la tierra Sal de la tierra Y luz del mundo Sí, la luz del ejemplo Que a otros indica La vía de la salvación La luz que ilumina el sendero Que lleva a aquel Que sí es el camino La verdad y la vida Porque es un solo camino De Jesucristo Y nosotros tenemos que ser La luz que ilumine Que alumbra ese camino Lleva ese camino Nuestro apostolado Debe ser luminoso Porque debe iluminar A otros Y todo Para la gloria del Padre Que está en los cielos Alabado sea Jesucristo Y la bendición De Dios Todopoderoso Padre, Hijo Y Espíritu Santo Descienda sobre vosotros Y permanezca para siempre